¡Hola! ¡Soy el Bebé Cabezón! Recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse al que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal ¡Así que rápido! ¡Hazlo! Bueno, tiene Tommy ¿Ya sí? Es como se creó el universo ¿Qué es ese? ¿Qué te parece? ¿Por qué se hizo Big Bang? Pero si Beren no está Ah, bueno, el Big Bang te lo he explicado antes ¿No te acuerdas cuando estábamos hablando de... ¿Cuándo estábamos hablando de Big Bang? ¿Hola? ¿Qué sucede? ¿Ya me he despertado? Oye, son cosas mías o ahora soy un poco más pequeño que ayer Eh... No estoy seguro No sé En fin, Timmy, ¿no te lo veis? Es que yo estoy de pie, papi ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te mil No, ¿cuánto? Te mil ¿En cuánto? En una oda ¿Con qué parte del cuerpo? Con el dedo ¿Vale? Entonces, trece mil likes Si nos... Si nos estás viendo ahora mismo Y... Chicos ¿Dónde está Belén? Porque yo recuerdo que estaba durmiendo Y estaba tocando algo blandito Algo... Ah, sí Tenía que hablarte sobre ello ¿Qué pasa? Ha muerto ¡Belen ha muerto! ¡Se le ha comido un tiburón! ¡Belen! ¿Por qué? ¿Belen, dónde estás? ¡Belen, Belén, 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 Belén! En primera instancia no fue un tiburón Fue una lubina Es broma ¿Qué es una lubina? ¿Por qué siempre eres tan dramático? No lo sé Lo estoy aprendiendo de ella Una lubina ¿Pero es una lubina? ¿Suena en una bruja? ¿Tú pecadito? No Lubina ¿Sí? ¿La bruja lubina? L-U-B-I-N-A Bueno Bebeca ¿Qué pasa? Belén y Hanna se han ido a San Petersburgo ¿A San Pete? ¿Qué? Burgo ¿San Petersburgo? ¿Qué te puedo, papi? Ya está San Petersburgo ¿Y por qué se han ido a San Petersburgo? No sé De vacaciones, supongo Para hacer un poco de turismo Ya sabes ¡Dime, Dios mío! Hanna te es infiel Se ha ido a San Petersburgo Para estar con un San Petersburgo ¡Dime, papi! Mami te es infiel Se ha ido a San Petersburgo Vaya, Bebeca A eso lo llamo yo Un jaque mate a la reina En fin, chicos Vale Entonces se han recogido todo, ¿no? Porque por lo que veo No están en campaña Mira, Timmy, estas eran las conchas De las que te hablaba Mira Mira, Timmy Observa La concha de la lora Esta es la concha de la lora Es una conchita Así, mira Y esta es la de Guadalupe Pero A ver, vamos a recoger esto, chicos Anda, me llevo la gramola Vale Los trozos Como moda Hay que apagar esto Hay que apagar el fuego Ahora, ya está La tienda de campaña la dejamos A ver, Timmy, Bebeca Venid aquí ¿Qué pasa? A ver ¿Tenéis algún tipo de residuo? Venga Que yo lo vea ¿Residuo? Venga Toma, mira Se me chope de esta comidita Ah, muy bien Así me gusta, Timmy ¿Tienes alguna cosa más? Yo tengo un residuo Ya sabía que iba a hacer esa bomba Bebeca ¿Qué pasa? No está bien utilizar así a los hijos Eso, papi A ver Metemos esto ¡Hala! ¿Qué sucede? La linterna de la luz Tiene pilas Muy bien, Bebeca Un aplauso para él, Timmy y Tommy Un aplauso para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, público, afición ¿Volvemos ya o qué? Bueno, volvemos a casa mejor Sí, sí, sí Ocoso, coso, coso Opa, gatita, papi Oye, Timmy Ahora que me voy a dar cuenta de una cosa ¿Qué pasa, papi? Entonces, esta noche tú y Hannah ¿Os habéis divertido? ¿Habéis hecho algo? No sé, yo me dormí, papi Bebeca ¿Qué? Son niños Muy pequeños A ver, pero aunque sean niños muy pequeños Yo que sé También pueden estar haciendo cosas raras William me contó un cuentito y me dormí ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso, papi? ¿Qué es eso, papi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, está apuntado con una pistola! Timmy, al suelo me dispara No, 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 no Es un franco tirador Creo que es la cantera Un momento ¿Qué coño? ¿Qué es? ¿Alteza? ¿Clara? Hola ¿Hola? ¿Qué, pero? Hola ¿Cuánto tiempo, Clara? Abrazo, 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 abrazo William Abrazo, abrazo, abrazo Ay, blandita Es que sigue siendo igual de tonto Porque no ha cambiado en tanto tiempo Y yo qué sé, lo siento A ver Vale ¿Tus alas han cambiado de color? ¿A las son? Sí ¿Fuxia? Sí Qué bonitas las tienes Ya quedan muy bien Gracias ¿Te las puedo frotar? Eh, no Y las alas también Es que a Belén le froté las alitas Y hizo gemiditos Ya, pero yo no A ver, a ver, espera, espera Sí, 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 mío Más allá Creo que no quiere Papi, te has dejado de afenso, papi A ver, Timmy Es que yo estoy casado No es guapo Pero todos sabemos que es una mentira En fin ¿Qué? ¿Alteza quiere descansar en el templo? Pero, espera Sí, sí, claro No, no, entra, Clara, entra Descansos más Corre Tómate aquí Siéntate aquí Clara, siéntate Así Muy bien Tome, aquí tiene unas uvas Tengo Gracias Yo mientras tanto tengo algo que decirte Algo que a lo mejor te dejo un poco en shock Así Fiu, 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 fiu Bueno, hay una nueva bebé que se llama Hanna Y hay una provincia de Checoslobalca Un momento Ahora vuelvo Vale Es su novia, Timmy Sí, es su novia Y... Clara, Clara, Clara Dime Conocido a mamá ¿Has conocido a mamá? A mi mami, sí Ya conocí a mi mami Las tiene muy grandes ¿De beca? A ver No, a ver, no es tu madre Sí, pero... Aquí tiene la rosa para que la haga compañía Cuando la abrazo, pues los airbags se notan Bueno, pues a lo mejor se va a notar otra cosa en tu cara Vaya Bueno, que ya he conocido... Papi, yo creo que te va a pegar, papi Ya he conocido a mami Y hay una escuela Y Timmy ahora va a la escuela y aprende cosas Y tiene un amigo... Es una guardería Eso Guardería O una escuelita en fuadrilla, como lo prefieras llamar Y tiene un amigo tonto que se llama Momo ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la verdad es que... Creo que tiene un déficit de atención Sí, puede ser ¿Cómo es que tiene un déficit de atención? Sí, Momo creo que tiene un déficit de atención ¿Por qué crees eso? Yo he sido... Es bobito, papi No sé, cuando yo les... No sé, cuando yo les he dado clase alguna vez Es un poco distraído ¿Distraído en qué sentido, William? En que no se entera de nada Ah En que tiene un déficit de atención Pero... En que hace lo que quiere Pero tú probaste a decirle Varias veces esas cosas Sí, demasiadas Es que tal vez lo que necesitas Es que le traten con amor En plan de que se lo digan A ver, céntrate, tranquilo Céntrate Sí, quizás sea eso Deja de comer pizza O que le deis una recompensa Tengo una idea, William ¿Qué te parece? ¿Qué sucede? ¿Qué te parece? Que la próxima vez que le des clase Si ves que no se concentra Yo qué sé Por ejemplo, le regalamos Un ordenador O algo por el estilo Ah, muy bien Sí, premiemos la distracción ¿Por qué no? A ver, no, no, no Eso no se puede No, pero cuando esté distraído Y luego se vuelva a concentrar No, 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 no Eso no funciona así Ya te lo digo yo No es un perro Es un niño Vaya Es que estamos hablando, papi No me entero de nada De Momo De Momo, Timi De Momo Tu compañero tonto, anda Vámonos fuera Ah, mi compañero Momo Es bobito Vámonos fuera A ver, entonces Hemos venido a la acampada, Clara Y bueno ¿Qué la habéis pasado, William? Sí, la verdad que sí Yo dormí con Belén Y me he despertado Tocando algo blandito y redondito Pero Belén no estaba Por cierto, Bebeca Yo sé, papi Era yo Creo que me han mandado Un email a mi móvil Un email a tu móvil Clara, deja de susurrar Mal oído así con el esto Que tu respiración Bueno Vale, vale ¿Qué pasó? Pronto Pronto me llega ya mi armadura ¿En serio? Sí Y tan en serio ¿Y cuándo es pronto? ¿Qué te llega mañana? No lo sé La verdad es que no lo sé Pero llega pronto Yo también podría tener Una armadura de esas, ¿no? No Bueno A mí me hace más falta Realmente Voy desnudo Pero Y yo también No A ver, no Pero no puedo Con esta ropa siempre Hace mucho tiempo Que tengo la misma ropa Hace mucho tiempo Que tengo la misma ropa Parece a Ketchum, papi Siempre igual ¿Has Ketchum de Pueblo Paleto? Bueno, Timmy Tú pareces un homo hablante ¿Qué haces, William? Estoy mirando Si tienes bien atados los cordones ¿Por qué estás mirando Si tengo bien atados los cordones? Para que no te caigas Eso es Es muy improviso ¿Ah? Ya está Vaya Bueno, gracias Y, Clara Otra cosa Ha venido Slendy ¿Ah? ¿Quién? Sabes quién es Slendy, ¿no? No, ¿verdad? Eh, no Timmy Explícale tú Quién era Slendy Creo que Como lo vi, papi Estaba en el baño Es verdad Estaba cagando William Explica a la Clara Cómo eres Slendy Un momento Creo que se lo puedo llegar a explicar A ver Dadme un momento No iras a Pero si quieres Podemos ir hasta el árbol de Cuy Y ahí se lo enseñamos Mire Este es Es como Lo que le voy a mostrar Pero un poquito Más pequeño Bastante Y bastante más mono Por favor Aquí Aquí mismo Apartaros ¿Qué va a hacer, Timmy? ¿Qué va a hacer, papi? Tengo miedo Naturalis Magma Pero Si desaparece, William ¿Qué ocurre? ¿Qué se ha salido mal? Uy No funciona ¿No? Prova de hacerlo Naturalis Magma ¿No? Prova de, William Tienes que quitar más ¿Has visto, Clara? Tienes que despedir a William Naturalis Magma Sí Ahora sí Wow Es que se ha tirado Bueno, sí Es que suelen teletransportarse Oye, pero Hay un problema Que es que Esos Cogen los bloques, creo De cualquier sitio Ah Puede ser Quiero decir Que nos va a robar Bueno A lo mejor Solo lo coge prestado ¿Se habrá metido Dentro de la casa? Sí, porque No lo podemos dejar suelto Dime, Enderman Sin tu enderpearl Yo sigo Sin tu enderpearl Yo sigo ¿Aquí no está? Que me encanta Bebe, que se me había olvidado ¿Verdad que sí? Soy cantante, Clara Estás muy curiosa de mí Podría ser un angelito Mucho Pero hay que encontrar ese ¿Aquí papi lo han contado? ¿Dónde? Aquí he tratado A caza, mierdo Tini, eso es un flamenco ¿Esto es un flamenco? Sí No, no es esto Ah, pues no ¿Dónde está papi? Bueno, pues eso Hemos visto a Slendy Y ha venido mamá Y hay una nueva bebé Y hay una profesora Y la Checoslovaca Y la Checoslovaca Ya la hemos conocido Se me olvidó de decirlo Sí Tiene bastante mal genio ¿Sabes en qué idioma habla? ¿En cuál? En español Exacto Sí, pero con un poco de acento Entre ruso, polaco y albanismo Sí Ya más que es algo así Sí, la verdad es que sí Y le castiga Y le grita Y le pega No, yo no Y de la profesora William ¿Qué sucede? ¿Tenemos que despedirle a la Checoslovaca? Yo creo que sí Si pega al niño, sí Si pega a los niños, sí Yo he visto como le he pegado Un par de bofetones a Timmy ¿Cómo? A mí me daba Yo no hacía nada William ¿Dónde está? ¿La Checoslovaca? Pues mira La escuela estaba por allí Se fue a buscar dos niños Pero no ha podido más Voy a hacer unas cuantas gestiones Hasta ahora Vale, William Hasta ahora Tenía que haber dicho eso, Clara Porque todo fue moda menos yo, papi Ya tendrás alitas Eso, ya tendrás alitas O capa de superhéroe O cualquier chorrada ¡Wii!